o de la segunda misión de borderlands donde nos quedamos la última vez decidí empezar esta misión vamos a hablar con el negro de la última vez para empezar la siguiente misión de borderlands que está acá vamos a empezar la instrucción ok vamos a ver qué vamos a hacer vamos a hacer otra misión después del desastre de la última es opcional y esta es vamos a ir por la opcional que me paga más cosas o que no vamos a empezar ah tengo que ser nivel 3 no sé ah que pena ah está vamos a hacer esto creo que vamos a matar un par de putos bandidos estas bestias de mierda no sé no sé no sé no sé se me va a fijar la puta pantalla y Este es el... Me he marchado aquí. Vamos, vamos, si puedo matar esta tibia. Vale, por fin pude vivir. Vamos, vamos. Tengo que moverme mucho acá. Aquí está extendido con un bolivio, tirando de puta roca. Vamos, si me caigo una de estas mier... No me jodas. Me cargue una de estas mierdas con una pistola. Puedo intentar. Puedo cargarme esta tibia. Vamos, vamos. En serio, me estás jodiendo. Me van a matar cada dos segundos. Vamos, vamos, vamos. Si puedo. Si se puede. No te muevas, coño. No, no, no. Esta mierda, o sea... No me digas que está el puto final de la ciudad. Ok, aquí me quedo. Ok, ¿me voy a dar mis balas de vuelta o no? Me voy a la chingada. Me voy a dar mis balas de vuelta. Pero me quitan putos dólares. A ver. Ya al menos me voy a cargar los que ya me había cargado. Ok. Ah, te dije que eso iba a pasar a mi puta computadora. Puta computadora de mierda que no sirve. Lo juro. Apenas y fue con border guards. Apenas y fue con border guards. Perdona. jugada. Es una pala de mierda. Puta computadora de mierda. Me lo juro. Parece que... No me joda. No nos pongo acá a este. Pero es que no me joda. No nos pongo acá a este. Ahora tengo el colegio Que coño mierda que computadora eh Mira asco de puto Ya he sobrecargado esta computadora Voy a tener que quitarle border a esta mierda o algo asi Apenas si lo puedo cargar Ahí esta Yo soy, estoy tonto Yo la pinto Estoy tratando de cargar borderla a esta mierda que apenas Puede Ya me cargue a todos Ahora tengo que irme a cargar a otros hasta la chillada A ver Que me dejara acá para que podre coger A munición No, no Que bien eh Como me encanta Te dejan tanta munición A ver Carajo A ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo, o sea, por al lado de la campaña para conseguir un poco más de dinero. A ver si me puedo comprar una nueva pistola. Para quitar esta puta pistola de dinero de mi directorio. Ay, 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 casi no tengo balas de la escopeta. A ver... ¿Qué queda? Vamos a hacer esta misión. Vamos a conseguir nuestra... Ahora, vamos a hacer la siguiente misión. Creo que tengo otra... Sí, tengo otra arma. La cambié ya por la otra que tengo. Y ahora también tengo esta. Se ve muy buena. A ver... Se ve muy buena. A ver, que nada más quiero. ¿Qué elevador? Tengo que seguir la eco. Ay, que elevador pendeja. Ah, ya lo vi. Ya está muy lejos. A ver... Vamos caminando. ¿Cómo hago pendejas? 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 No Uh, a ver si no lo abre Ah, ok M para el mapa, ok Si, ya entendí que M Ok, así puedo El mapa, ok, que bien Vamos a Pues, esta mierda Vamos Por Ay, le he dado Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo Es como Es un rifle De asalto, pero, o sea No es auto No dispara automáticamente No es Vamos a Vamos a Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo A ver, me he cargado otro He visto así que se mueven, eh Esta pistola, esta arma se mueve como loca, eh No Ellos también tienen escudos como yo Vamos a ver, ay casi me lo cargo A ver, no voy a mover tanto de acá en otras posiciones y para acá voy a acabar todas las municiones ahorita ya me acargué al jefe ya me acargué al siguiente jefe bueno no sé si es jefe pero era diferente a los demás y creo que decía que me cargue al jefe pero no me puta idea a ver donde coño hay balas balas te las acepto balas para la escopeta si vamos para la escopeta a ver para mi nueva pistola no, me voy a hacer la chingada me voy a hacer una pistolita y si mejor te vas a hacer la chingada me encanta esa frase a ver creo que aquí tengo que si, para empezar ok ok, bueno vamos, me dan armas para esto, no, por favor ahora tengo que hacer otra mierda que más tengo que hacer hay que encontrar unos fuses unas cosas eléctricas ok, ya agarré otro checkpoint ahora me tengo que volver y ya está la chingada ok, están por lo que puedo ver están allá aquí vamos a hacer vamos a matar a la chingada a la chingada no, por lo que podemos hacer vamos a meter vamos a meter a la chingada psicópatas me caigan los hipópatas son pendejitos que no viene a ir corriendo que onda pendeja que te putean bien rápido esta arma tiene una miranza todo bien chingón ahí voy a tener que ir a cargar con la escopeta porque se mueven más con la y el otro psicópata a ver agarramos la escopeta y acá lo esperamos venga este pendejo venga 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 que perra que no me se moro venga venga rhyme venga 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 Oye, no están tan débiles. ¿Cómo no? Ahí está ya. Me lo cargué. A ver, vengan pa' acá, pendeja. Vengan de pa' acá, vengan. A ver, ¿qué onda, puta? A ver, ¿qué onda, pinche puta? Vengan de pa' acá. Toma, pendeja. Ok, no fue una de sus débiles. No, es que tenga buenas debilidades nunca. Toma, pendeja. Toma, pendeja. Oye, estos no se me acercan, eh. ¿Ya les puedo dar? Oye, ya me están matando. Sí, ya me alejo. A ver, voy a revivir matando a este puto. A ver, yo ahora me alejo. A ver, vamos, al menos quiero. Vamos, vamos. Ya subí de nivel y me puteé ese cabrón. Ya me he dividido de vuelta y me voy a putear a este. ¿Qué onda, pendeja? ¿Qué onda, pendeja? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, ¿qué onda? ¿O es este? No, a este hueá ya me lo puteé. Ah, sí, leí. Ok, eso no fue mi mejor idea otra vez en la carrera. O sea, ¿para qué él tiene la opción de...? Creo que ya lo vi que él va a dar. Es que yo pienso, o sea, demasiado cuando hago mis cosas, ¿no? O sea, por favor no me digas que es desde el principio. Ah. Ah. Carajo, me tengo que volver a cargar. O sea, ya todo el mundo está muerto, pero nada más falta ese cabrón que está ahí arriba. Ahí está. Ok. Ahora a ver qué tengo que hacer correr sobre esa mierda. Ok. Oye, qué bien hecho, ¿eh? O sea, ponen acá una puta fence. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no me dicen? Corre sobre la puta esta mierda y no me deja pasar. ¡Oh, Dios mío! A ver, decidete, ¿no? Y luego me cambian los objetivos a lo estúpido. Es que, ¿qué mierda es esto? Es que, ¿qué mierda es esto? Vamos. A ver. Tengo que encontrar un... Una mierda para reparar la gente. A ver, voy a estar aquí en este... Corte. Hoy vamos a hacerlo como dice. No me chingue. ¿Cómo quieres que pase esto? Nada. Tengo que correr sobre ahí. Ok. No, le voy a disparar desde aquí. Y así. Puedo quitarlo esta mierda. Y ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Y ahora me tengo que descargar esto. Pero si quieres salir es copa. De la nada suele ser pendeja, no se mone. Si se me vuelve a ver si la chanada. ¿Qué? Ya lo cargué. Oigan y si mejor se van a la mierda. Yo sé que les caje su pinche base, pero eso tampoco. Tampoco es para andar sin una de la madre, ¿no? Ahí fue. No me pienso, pinche mierdita. ¿Qué pasó? No, 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 pinche mierdita, eres tú, cabrón. Pero no importa, ya me lo puteé. Y también queda esa mierdita. Ahora, la primera vida antes de putearme con este hijo de puta. Que me caga en la madre. Y tira roca, que eso me caga. No me hace morir en este modo, en este juego tan frecuentemente. Por eso es que me caga, por eso es que en la primera misión me putean, porque una no tenía una buena pistola. Y luego no me hace mover. Aquí. Ah, aquí está el mejor lugar. No pueden disparar. No pueden tirarme rocas y estoy de por... Está muy... Porque el... Son idiota. Pero están en el mejor lugar. No se vayan a mover. ¿Ok? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, vente, vente, vente. Vamos. Saca nuestra pistola. Ay. Vamos. Vamos. Vamos, inquieta, si se me va a hacer la chingada, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiero estar en el mejor de atrás. A ver si me acerco a ti y te me va a hacer la chingada, ¿no? Gracias. Ah, esto es opcional. Creo que... Me puedo ir de aquí, ¿sí? Vaya se la chingada, ¿no? No puedo seguir de mi hierro. No, 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 no se mueve la chingada. A ver, corre. Sí, esto es nada más en opcionales entre el camino. ¿Por qué no puedo...? Uy, es que siempre me bloquean el camino. Puta madre. Vente pa' acá, te voy a putear a ti para sobrevivir. Vamos, vamos, no te vayas a mover. Bien hecho. Puta, qué... Qué clutch, ¿no? Corre ahora. Corre ahora. Corre ahora. Gracias por el bus. Ok, no eran tan opcionales. Tengo que hacer otra cosa y si me siguen jodiendo así... Vamos, brinca. Esa... Ah, ¿cómo de dónde estoy? Esa está arriba. Mira los gráficos acá. Ahí está. Vamos a mover la chingada. Ah, ¿en serio? Hasta ahorita me dices que tengo que regresar ahí arriba. Coño, ¿en este juego? Y... Vamos. Lo logré. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprar una mía. Tengo que comprarme un ching. ¿Es para mí o es para allá? ¿Eso se me voy, no? ¿Cuánto cuesta? No. No, 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 no. 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 Creo que ese es el que me tengo que comprar. ¿Qué tengo que hacer? Comprarme un puto ching, pero no me alcanza tú. Ajá. No me alcanza. ¿Cómo tiene que me compre esta mierda? Está más barato, pues, cuesta más de lo que puedo comprar. No. 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 Creo que puedo vender mierda. Lo tengo aquí atorado. como quieren que compre esto es verdad aquí me van a dar dinero que no tengo así aquí me dan dinero hoy un dólar eso me va a ayudar a comprarme el chiste que quiera que tenga como quieren que me compre un puto y creo que ya tengo como puedo vender quiero comprar quiero vender mis mierdas pero cada vez que aprieto el botón de delito no sirve no sirve de nada esto de delito aquí tengo que no deseargar ok no quería con ok de alguna manera tengo dinero o sea que voy a comprar ahora todos cuestan más esto me voy a comprar ojalá me vuelvan a pagar lo que hicieron que me gastara bueno no me he bañado en años soy riquísimo bueno lo voy a dejar acá porque se va a hacer el video muy largo hicimos dos misiones ojalá las disfruten eso fue todo por el video de Borleras de hoy adiós no 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 no